Y de esta manera la Iglesia Católica celebró la fiesta de San Antonio, razón por la que los feligreses de la parroquia Nuestra Señora del Rosario en Nueva Concepción asistieron a la misa. Bueno, el significado de esta celebración es de mucha alegría. La Iglesia, porque San Antonio es uno de los santos más conocidos, populares, que también la gente le ha cobrado mucha devoción debido a los favores que ha recibido de Dios por su intercesión. Es una celebración muy bonita que tiene algunos signos bien especiales como el pan de San Antonio y en esta parroquia que se ha ido fundamentando bastante lo que es la sopa que se reparte a todas las personas que vienen a la celebración y que traen o que vienen también para desean comer algo. Nuevamente se ve el fervor y la alegría de la gente de poder celebrar la fiesta San Antonio y sobre todo con todos esos signos que implican comunión, fraternidad, alegría, convivencia. Para esta celebración también se preparó la tradicional sopa de res que en años anteriores por la pandemia no se había realizado, pero este año se retomó y desde las 4 de la mañana iniciaron con los preparativos. Pues para nosotros tiene mucho significado porque somos devotas de San Antonio, ¿verdad? Porque él es un santo muy milagroso. Cualquier favor uno le pide, él le intercede a Dios Padre por uno para que le hagan el milagro porque es Dios el que lo hace. Entonces tenemos varios años de estar celebrando ya esta fiesta y ya nosotros venimos a las 4 de la mañana a poner los peroles al juego para sancochar esa verdura, luego se mete la carne a cocinarla. Y así es como entre todas las comunidades realizamos esta comida. Todas las personas que salen de la misa traen su platito, su guacalito y allí se les entrega su plato de sopa. Doña Maritza expresó el significado que tiene para ella la fiesta en honor a San Antonio y por supuesto no se podía ir sin su plato de sopa. Para mí esta celebración es muy hermosa porque San Antonio es muy milagroso, él les predicaba a la humanidad para que la gente se convirtiera porque mucha gente pues se llena de alegría y de gozo para poder estar en este día de San Antonio. La sopa de res es para compartir hacia los demás porque San Antonio compartía a los pobres. Claro que sí voy contenta con mi sopita que me han dado. Al finalizar la misa también se realizaron rifas entre los feligreses para conseguir fondos económicos en beneficio de la parroquia. Con imágenes de Erick Guzmán, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.